¡Súper amas de casa! Llegamos a Yogurland, venimos por el helado, mi mamá me acompaña, pues ya agarré mi vasito, así que me voy a servir, a ver ahora verán mi sabor favorito, es el de pistache. Bueno, ya tenemos nuestros helados y nos vamos a ir al parque a columpiar a mis chinitos. A ver, Darí, ¿sí está bueno el helado o lo regresamos? ¿Sí está bueno? ¿Sí? ¿De qué es tu helado? ¿De quién sabe qué? No sé, ustedes me lo compraron, no sé. ¿A qué te sabe? A helado. ¿Pero a qué sabor? A yogur. ¿A yogur? ¿De qué sabor? No entiendo. Como yogur de fresa, ¿quién sabe? Pero tarde bueno. Todo va para adentro, ¿verdad, Darí? Asi mía. Chau, chau. Qué bonito campo, mira. Está re bueno como para echarse una cascarita aquí. ¿Cascarita de limón? No, aunque sea una cascarita de fútbol. Y mira este cerro, todo pelón, parece los cerros del desierto. Sí, no, pues por eso tan pelones como yo. Mira nomás. Tan bonito este lugar. Aquí está Dari con el nieto. Tan guapo, tan bonito. El otro lo tiene mi mamá. Ah, pues velo para allá. Ay, Dari. Ustedes no están para saberlo, pero Dari tenía el pelo igual que mi Axel. Así bonito. Pero una mala peluquera se le pasó la mano y me dejó pelón. Ay, sí, no mientas, Dari, si así lo pediste. No, no, pues sí le dije, pero no me entendió y se le pasó la máquina. Lástima, Dari. ¿Le dejaste propina? Todavía. Así somos de blanditos. Ay, Dari. ¿Te gustó el helado, Dari? Yo, Jixi. Yo, Jixi, Dari. Estaba de rechupete. ¿De rechupete? De Yugoslandia. A ver si me mandan este. Ay, Yugoslandia. Ajá. A ver si me mandan una propina a los de Yugoslandia para darles este. Pues no te van a mandar nada porque no hay Yugoslandia. No puede ser. Bueno, de todo el modo ya me lo prometí. Estaba re bueno. Ay, qué lejos. Con nueces. Ay, qué Yugoslandia. Ey, déjame ver qué está haciendo mi chido. ¿Quieres más? Más. Ok, más columpio. Bueno, amigos, pues aquí mi chinito no habla. Pero le estamos enseñando lenguaje de señas. Y pues ahí nos andamos comunicando, ¿verdad? ¿Chino? Todavía me falta mucho por aprender. Pero estoy muy contenta. En verdad, yo jamás me imaginé que iba a aprender señas. Aquí, Sign Language, ASL. Y estoy muy contenta, amigos. Porque, pues, Dios nos lleva a lugares que, pues, uno no se imagina. Ya que a veces uno tiene planes de tanta cosa. Pero, pues, como es bien dicho, uno pone y Dios dispone, ¿no? Y es verdad. La verdad es que para nuestros hijos siempre tuvimos muchos planes, mi esposo y yo. Mi esposo quería que mi niño lo metiéramos a una escuela de chino para que aprendiera chino desde chiquito. Un club, algún instrumento musical. Pero la verdad no nos imaginábamos lo que íbamos a vivir. Pero bueno, gracias a Dios, porque yo creo que siempre debemos de dar gracias en todo. Pues la condición que ahora tienen mis niños me ha permitido conocer a otras personas, a otras mamás. Un mundo que a lo mejor no hubiera conocido si no hubieran estado así. Entonces, yo siempre le voy a dar gracias a Dios. Porque estoy aprendiendo muchas cosas. Y estoy contenta porque Dios me tiene donde quiere que estemos. Y disfrutando, amigos. Esta vida es corta. Ahorita estamos bien. Mañana, quién sabe, hay que disfrutar a nuestros niños. Así que, bueno, amigos. Pues ya es tardecito. Vamos a recoger nuestros tiliches. Nuestro tianguis. Y ya nos vamos a ir a casa a descansar porque mañana es inicio de semana. Seguramente verán este video, pues, en la semana. Pero bueno, recuerda, la vida es hermosa. No olvides suscribirte. Seguirnos en las redes sociales. Y ahí los vidrios. Ya recogiste todas las chivas. Así es. Ya ahorita las estamos juntando aquí. Pues vámonos, pues. Hoy en los domingos, pues, todos los días vamos a la iglesia. Ah, no, todos los días. Todos los días. Otra vez.